Esta reforma laboral nos hace culpables de su crisis. Nos culpa de ponernos enfermos y enfermas. Convierte en papel mojado nuestros contratos. Nos aísla. Pero no lo vamos a permitir, porque podemos pararla con dos sencillos pasos. El 25 de marzo, no darles más poder. El 29, demostrar el nuestro. El 29 de marzo, no darles más poder.